A ver si me sale bien. Niña, cuando tú me miras ya arranco a cantar. Pero ya me he dado cuenta cuando tú te sientas que solita ya. De repente, que esto temblan. Y mira cómo sube la marea bajo el sol. Son esas ganas, tren de estar, de estar contigo. Me saluda, sonriente y me recuerda hasta el pasar. Esa noche de verano que vivimos. Ay, tu cuerpo perfila de nuevo en la madrugada. Y en mis sueños sigue dándome de cigarro. Y en mis sueños sigue dándome de cigarro. Y en mis sueños sigue dándome de cigarro. Y en la orilla de una cala me senté a pensar Y mi pelo prendido de una luz sin par Y otra mañanica empieza y estoy de una pieza quiero despertar Contigo ya tú me digas y que nadie diga que solita estás De repente empiezo a volar Y mira como sube la marea bajo el sol Esas ganas tremendas de estar contigo Me saludas sonriente y me recuerdas al pasar Esa noche de verano que vivimos Ay tu cuerpo perdida de nuevo en la madrugada Y en mis sueños sigue dándome besitos Contigo no te pago Contigo no recuerdo Y mira como sube la marea bajo el sol Esas ganas tremendas de estar contigo Me saludas sonriente y me recuerdas al pasar Esa noche de verano que vivimos Esa noche de verano que vivimos Tu cuerpo perdida de nuevo en la madrugada Y en mis sueños sigue dándome besitos Y mira como sube la marea bajo el sol Y mira como sube la marea bajo el sol Y mira como sube la marea bajo el sol Y mira como sube la marea bajo el sol